Chicos, recuerden visitar la página de ventas KarimJuega.com donde van a encontrar todos nuestros artículos desde guiaderos, calcomanías, cubrebocas, rompecabezas, playeras, gorras, cojines pintables y un montón de productos. KarimJuega.com Y si son de Monterrey, tenemos la tienda física en la avenida Simón Bolívar, número 1333. Ahí mismo les van a dar informes de nuestro show de botargas. ¡Los esperamos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori. Y si aún estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Porque te estás perdiendo un montón de videos súper divertidos. El día de hoy, chicos, vamos a jugar No Toques el Botón y me encuentro, adivinen con quién. ¡Tarán! ¡Con Karim! Karim, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué no sabes qué juego se llama No Toques el Botón? ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? Nos teníamos que quedar ahí y ya descubrí eso. ¡Ay, no! Te dije que No Toques el Botón. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? ¡Sí! Pues tómala. Gracias. ¿Qué te va a pasar? ¡Ay, no! Lo siento. ¡No! ¡No! Lo siento. ¿Qué onda? ¡Me fui al espacio, chicos! ¡No! ¡Allá! ¡No! ¿Dónde estás tú? Yo estoy arriba del botón. Karim se quedó arriba del botón y yo me fui al espacio, chicos. ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No hay mucha calidad aquí! ¡Ay, no! ¡Ya voy por abajo! ¡Ya voy por abajo! ¡Ya voy por abajo! ¡No! ¡A ver si no! ¡Ay! 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 ¡Me pegué bien! ¡Feo Karim! ¡No, pero... ¡Tengo que sobrevivir! ¡A que te gano, a que te gano, a que te gano! No, aquí ya te gano. Sí, 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 sí. Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar. ¡Te voy a ganar! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Sí! ¡Gané, chicos! ¡Dale a dislike por tirarme! ¡No, no, no! ¡Te gané, te gané! ¡Yujú, yujú! ¡Ay! ¿Qué es eso? Mira, Karim, vente para acá. Para aquí. ¡Tú primero! ¡Eh, yo quiero el diamantito! ¡Vente! ¡Ven! ¡No! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ándale! Mira, ven, está bien padre. Mira, ven, córrele. ¡Córrele, ven! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Ándale, ven! ¡Ay, Karim! ¡Ay, me voy, me voy, me voy! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Sube solo! ¡No me dejes sola, Karim! ¡Ah! ¡Ah, se quitó! ¡Se pico, ya le pico, ya le pico! ¡Sí, pícale, pícale! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Karim? ¡Ah! ¡Te voy a aventar pelotas! ¡No, no, no, yo me voy a aventar pelotas! ¡No detrás! ¡Ah, se va a aventar! ¡Eh, ven para acá, ven para acá! ¡No huyas de mí, no huyas de mí, córrele! ¡No! ¡Ah! ¡Nos baja vida, Karim! ¡Nos baja vida! ¡Sí! ¡A ver quién pierde, a ver quién pierde! ¡A ver quién gana! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Ah, te voy a ganar! ¡Ven, entonces, pruébalo! ¡Prueba! ¡Te voy a ganar! ¿Dónde estás? ¡Ven para acá, no huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Sí, huyas! ¡Sí, huyas! ¡Sí, huyas! ¡Oye, ¿cómo sé cuánta vida tengo? ¡Ay, ya te... ¡No! ¡No, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, seis! ¡No! Me dieron cinco maneras. A mí también. ¿Qué es esto, Karim? ¿Tenemos que subir o qué? ¡Ay, no! ¡Ahí viene algo malo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puedes subir! ¡No! ¡No, no, Karim! ¿Dónde estás tú? ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¡Ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Ay, te veo, te veo, te veo! ¡Vamos, Karim, sube! ¡No! ¡No, ya perdiste también tú! ¡No puede ser! ¡Ya le di yo! ¿Qué es esto, Karim? ¡No! ¡Ah, ya, ya sí, ya sí! ¡Tenemos que pintar esto de colores! Creo, 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 sí. ¡Uh! ¡Aquí te ganó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Puchila de aquí! ¡No, tú puchila! ¡Puchila! ¡Puchila, guácala! ¿Qué es eso? ¡Puchila, puchila! ¡Mi color favorito es el rojo! ¡Mi color favorito es el rojo! ¡Pero en esta ocasión es el azul! ¡Ay, no! ¡Pues entonces cámbiatela! ¡Te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano! ¡A que te voy a ganar! ¡Ni estás pintando nada! ¡Entonces! ¿Por qué tomas esto? ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané, gané, gané! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Están cayendo perros del cielo, Karim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Aca! ¡Ay! ¡Son cabezas de perro! ¡Ja! ¡Ay, ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron! ¡Como las cabezas de perro! ¡El que pise el botón gana! ¡Sí! Digo, era el que toque el botón gana. ¡Otra vez este! ¡No! ¡Vas a ver qué vas a perder! ¡A que te gano, a que te gano, a que te gano! ¡Ay! ¡Ya se cayó la cabeza! ¡Ya se cayó la cabeza! ¡Mira, por ahí! ¡Mira! ¡Si ves ese olla! ¡Ay, mamá! ¡Casi pierdo yo! ¡Ay, ni estoy hablando por... ¡Estoy bien concentrada yo! ¡Estoy bien! ¡Te voy a ganar, te 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 voy a ganar. ¡Estás atrapado! ¡Ay, no, no puede ser, ya zafaste! ¡Ya te saliste de ahí! ¡Ay, no! ¡Ya ganaste! ¡Mira, mi vestido se me fue! ¡Mira, mi peluca, sí! ¡Es que toque el botón gana! ¡Dijiste que pise el botón y lo pise! ¡Ay! ¿No toqué? ¡No, yo lo planeé, yo lo planeé! ¡Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué fácil! ¡Sí! ¡El que lo gané! ¿Qué es eso, Karim? ¡Ay, otra vez! ¡Lo mismo! ¡Ok, ok! ¿Preparado para perder? ¡Sí! ¡Oye, estoy de este lado! ¡Y tú dices que sí, Karim! ¡Eh, yo me voy a pintar, yo no voy a pelear ahora! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Me estás quitando el color! ¡Claro que no! ¡Sí, mira! ¡Oigan! ¡Dale el skin light! ¡Ay, te ganó, te ganó, te ganó! Vamos a quitarle estos azules, digo, estos rojos. ¡No! ¡Choc, choc, choc! ¿Quién ganó? ¡Blue! ¡Blue 3! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuál escoges, cuál escoges? ¡Sí, gané, gané, gané! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¡Ahí, pues ahí en tu servidor! ¡Oh, no, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Karim, ¿y tú dónde estás? ¡Pues ahí en tu servidor! ¡Ay, no, chicos, 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 chicos! ¡Karim, apresúrate a subir! ¡Es que se me reinició todo! ¿Se te reinició? ¡No, Karim! ¡Te llevo el agua, Karim! ¡Es que se me reinició todo! ¡No vale! ¡No vayas, Karim! ¡¿Qué te pasó, Karim?! Como que era eso, no gané. ¡Ese lo fuera! ¡Es que esto que yo tengo ganas, ya lo toqué! ¡Ay, no! Pues no me avisaste. ¿Qué es esto? ¡Ay, no, es el Tifledis! ¡Ay, ya sé qué es, ya sé qué es, ya sé qué es! ¡Yo la pizzería! ¡Sí, congelado! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡No se vale! ¡Ya toqué el botón! ¡Sí, te gané, te gané! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Pensé que tenía que aplanarlo! ¡Ya gané, ya gané! ¡Ya gané, ya gané! ¡Ah! ¿Qué, tenemos que presionar correcto? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿O sea, hay un ganador o qué? ¿O cómo? No entiendo. ¿Tenemos que aplanarlos? ¡Ay! Tenemos que aplanar los botones, ¿no? Por sus camas... ¡Ay, gané, 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 gané! ¡Ay, no! ¿Fuiste tú? Sí, Karim, presionó su cacazo. ¡Ay, pero yo pensé que yo lo había aplanado! ¡Es que tenía que el botón ganarlo! ¡Ay! ¡Ay, no sé! ¿Qué es eso? Ah, ¿tenemos que entregar las pizzas o qué? ¿Del color de la puerta o qué? No entiendo. Acá está la naranja. A ver, tengo que repartir. ¿De qué color es tu pizza? ¡Ya gané! ¡Sí, gané! ¡Sí! ¡Te gané yo primero! ¡Yo primero te gané! ¡Eh, ya lo planeé! ¡Ya lo planeé! ¡Ya lo planeé! A mí me dio 10 monedas. ¿Te dio 10 monedas? ¿Qué es esto? Un laberinto. ¿Es un laberinto? Estoy viendo tu nombre, Karim. Yo también. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Vera! ¡Me voy contigo! ¿Dónde estamos, Karim? ¡Eh! ¡Eras el traidor! ¿Sí? ¿Cómo que traidor? Si yo ni siquiera te agarré. Sí, me tocaste y perdí. ¡Ah! ¿Otra vez aquí? Ok. Entonces no me tienes que agarrar, ¿verdad? ¿O yo no te tengo que agarrar a ti? Yo te tengo que correr. Ah, ok. Entonces yo corro. Ah, sí. Ahí dice Karim Pro. Ok. Entonces tengo que ir de ti. ¿Dónde estás? ¡Ay, mamá! Veo tu nombre. Veo tu nombre. Veo tu nombre. ¡Ay, mamacita! ¡Mamacita! ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde voy? Chicos, tengo que ir de Karim. Y hay una forma de salir de aquí. ¡Ay! ¡No me atrapen! ¡No me atrapen! ¡No me atrapen! ¡Vas a atrapar él! ¡Ay, no, 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 no! ¡32 segundos! Quiero ver algo que tú tienes. ¿Qué? Algo. Quiero ver de dónde estoy colando este color. ¡Qué lindo! Sí, cómo no. ¡30 segundos! ¡20 segundos, chicos! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡5 monedas! Que de acorralada no puede ser. Porque ya el puto me voy. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme muchísimos likes, suscribirse al canal si es que aún no forman parte de esta familia. Compartan este video con todos sus amigos y ya saben que nos vemos en otro pedito. ¡Papá! ¡ electricábamos! ¡ BYEEE!